Y un bandido vegetal de un saco usado Delante de mi acosurra despaciar Un mundo observado casar Sin identidad que viene de un muro Y se empieza el corte de grandes armas Y no la hacía falta a la pavida Y todo lo que he evocado de pocos Y todo lo que he evocado de pocos Y a través del universo varios planitas y saqueados Un blanco si le da De la deportiva a la uña de su piel O del universo hasta migración Una velita de pocos Y vamos todos con piedra y palo Se real de los motores, de sinceros señores, que no, que no, que no, tan que a los colores.